Noticias más temprano estábamos hablando del estado de casas abandonadas, casas que de alguna manera quedaron en estas condiciones porque los propietarios no se hicieron cargo. No sabemos bien el trasfondo de la mayoría de los casos, pero sí representan un peligro para la ciudadanía. Formaron parte en su momento de una linda historia realmente de esta ciudad capital, pero de un tiempo a esta parte están muy venidas a menos estas construcciones totalmente abandonadas. Sobre la calle Roma, Lorenzo nos mostraba esta casa que vemos ahora. Por ahí ya en instantes se vuelve al circuito porque tiene otra casa que está en condiciones realmente lamentables. Y la gente nos enviaba también su ubicación en cuanto a situaciones similares. Sí, muchas en Asunción, otras en diferentes puntos del departamento central. Y la pregunta es, bueno, ¿qué se hace en estos casos? Porque reiteramos, la preocupación no es que solo tenga un aspecto terrorífico como lo tienen, sino que junta muchísima maleza, muchísimos animales, animanias, y además a veces funge de aguantadero de delincuentes. Esta casa, por ejemplo, ya no tiene medidor, en consecuencia no tiene luz eléctrica, es la parte más oscura de la cuadra y decían también que se esconden delincuentes ahí bajo la planta para poder asaltar. Entonces, ¿qué hacer con estas casas abandonadas? Es lo que preguntamos en votaparaguay.com. Y queremos que te sumes con tu respuesta. Es muy fácil ingresar a través de tu celular, que es lo más práctico, lo más fácil que tenés. También lo puedes hacer a través de la compu. Ingresa a www.votaparaguay.com y danos tu punto de vista acerca de esto. Acuérdate que es totalmente gratuita la votación. Exactamente. Tres opciones para la siguiente pregunta. ¿Qué se debe hacer con las casas abandonadas? Primera opción, restaurarlas. Segunda, venderlas. Y tercera, que sean adquiridas por el Estado. La votación ya arranca ahora mismo y esperamos que vos te sumes del otro lado. Y claro, cuando hablamos de casonas antiguas, casas que de alguna manera, como decía Marcelo, tienen historia, formaron parte de aquellos tiempos y aquellas épocas doradas de la ciudad de Asunción cuando se iba instalando tanta arquitectura tan bella, ¿verdad? En diferentes puntos de la ciudad. Pero muchas de ellas quedaron así, en pésimas condiciones. Y ni siquiera se hacen esos trámites para venderlas, ¿verdad? Pero hay gente que realmente tiene ganas de adquirir una casa antigua y tiene también el dinero para restaurarla. Exactamente. Y para los vecinos es un verdadero dolor de cabeza, un quebranto, el hecho de tener una casa en estas condiciones en la cuadra. Junten, o sea, vean ustedes la cantidad de basura que hay. Lo que uno siempre apela es justamente la conciencia de la gente con respecto a la prevención del dengue, el zika, el chikungunya y demás. Pero vos podés hacer todo lo que querés en tu casa, mantenerla impecable. Pero cuando tenés un vecino que tiene su casa así, es un verdadero drama porque ahí proliferan todo tipo de alimañas. Claro, ese es el problema y por eso insistimos en que algo se debe hacer al respecto. Recuerdo que en la época crítica ya de la proliferación del dengue, del mosquito transmisor del dengue, en otras épocas incluso el Estado, en este caso el municipio de Asunción, había sacado una especie de ordenanza que establecía que iban a poder ingresar a estas casas que están en estas condiciones con la posibilidad del respaldo de la fiscalía, ¿verdad? No sé si se realizaba o no se realizaba porque era mucha burocracia. Pero decimos nomás que también representa un gasto nuevamente para el municipio, ¿verdad? Vos sabés que sí, en vez de atender otras situaciones más urgentes, uno tiene que andar gastando dinero del Estado para tratar de corregir la irresponsabilidad de estas personas. Y luego sí, se les envía a ellos un comunicado, se los obliga a reponer ese gasto económico que representó la limpieza para la comuna capitalina, pero ¿dónde los ubicás? Ese es el drama. Es que vos tenés que fulano de tal Marcelo Mujuelos tiene una casa abandonada en el barrio Bellavista. Entonces, Marcelo ya no vive ahí, pero no tenés otra referencia, entonces vas a dejar la nota ahí por el portón. Claro, hay muchos casos en donde pertenecían a una familia, quizás el propietario principal fallece, deja a los herederos, y esa línea ya no se continúa, ¿verdad? Esas aquellas personas que adquieren esto, de alguna manera lo dejan así, pudrirse prácticamente, porque son casas que realmente están en esas condiciones, pudriéndose las puertas totalmente desastrosas, y veíamos incluso estos materiales que ya están todos corroídos, incluso, bueno, debido a los años que se encuentra así. No sé si la gente nos sigue escribiéndose y vamos a leerle los mensajes, pero estas son ya las alternativas y me dicen ya la producción cuando cerramos la votación. Bueno, hay un video que le pasé a Derlis en su teléfono. Dice calle Nuestra Señora de la Asunción entre Gatimí y Primera Proyectada. Es un video, es un audio propio, no sé si mientras, ok, está descargando, si mientras Gallo nos puede ayudar, o Robert, a ver. Enhorabuena que la gente no responda, acá está abandonada también aparentemente, Kiara, ¿no? Sí, tiene un audio propio, pero les voy a mostrar por lo menos el video, a ver, espera, un ratito. ¿Se escucha perfectamente? Se escucha, sí, a ver, acá. Total y asquerosamente abandonada. ¿Qué es eso? Lleno de maleza. Un desastre. Dios mío. No sé cuántas notificaciones ya les vino de la municipalidad, jamás mandaron a limpiar, es un asco. ¿Se escucha? Impresionante, sí. Hay botellas, montones de cosas, montones de criaderos para dengues. Es un desastre. Espero que los dueños al ver este video puedan hacerse cargo de lo que es su porquería. Calle Nuestra Señora de la Asunción. Bueno, ahí está. Voy a sacar Robert, sí, a ver. Calle Nuestra Señora de la Asunción entre Gatimí y Primera Proyectada. Mira vos, acá en el centro mismo realmente es lamentable la inconsciencia de los dueños. Y lo que decía Sol, muchas veces varios familiares de los dueños originales de estas casas ya no pueden correr con los gastos de los impuestos, con la mantención de la casa. Entonces las abandonan y dicen, no, para mi familia esto representa un gasto enorme. No tengo plata para poder mantenerla en condiciones. Y entonces como que uno se manda a mudar y deja la situación así. Y es terrible. Y esto que estamos haciendo nosotros sirva, ojalá, realmente como disparador para que la gente pueda denunciar las casas abandonadas en sus barrios y que los municipios puedan hacer algo. Exactamente. Y bueno, que se tomen las medidas. Ahí está el video que compartíamos ya en mejor calidad también para que se vea exactamente. Mira lo que es la cantidad de malezas que tiene esta casa. Enorme la casa, mira. Y lo que decía justamente la denunciante, ya se le llegaron un montón de notificaciones. Los dueños no hacen absolutamente nada. A escuchar un poco el audio propio, adelante. Desastre. Espero que los dueños al ver este video puedan hacerse cargo de lo que es su porquería. Así vivimos nosotros, al lado de una casa total y asquerosamente abandonada. Lleno de malezas. Un desastre. No sé cuántas notificaciones ya le vino de la municipalidad. Jamás mandaron a limpiar. Es un asco. Hay botellas, montones de cosas, montones de criaderos para dengue. Es un desastre. Espero que los dueños al ver este video puedan hacerse cargo de lo que es su porquería. Así vivimos nosotros. Decía la señora que la municipalidad ya envió miles de notificaciones y pasa lo que les contábamos. Tienen como único dato que la persona fija a domicilio en ese lugar y ahí envían la nota. Fórmula que no funciona porque finalmente nadie acusa recibo de ese documento oficial. Claro, por algo ya se encuentran en esas condiciones. Nadie se va a esa casa. Y bueno, y esto va a seguir de alguna manera extendiéndose en tanto no busquen otros métodos de comunicación para lograr dar con el paradero de los responsables de la vivienda. Bueno, hay otro mensaje. Dice, hay un edificio muy bello que anteriormente fue un hotel. Su diseño es arquitectónico. Es maravilloso y está abandonada hace mucho tiempo. Está sobre Cerro Corá, entre Iturbe y Llegros, más o menos, dice esta persona. No me suena. Cerro Corá, Iturbe y Llegros. Era un hotel. Sí, en su momento fue un hotel, dice. Su diseño arquitectónico es maravilloso y se está abandonado. Está abandonado el lugar. Está abandonado, dice. Bueno, como tantas casas. Bueno, vamos a... Señor. Sí, antes de ir a Lorenzo, me pregunto nomás yo lo siguiente, ¿verdad? En caso de que la municipalidad quiera actuar, ¿necesita una orden judicial para ingresar a esa vivienda y poder limpiar un poquitito la casa? Sí, imagino que sí. Sí, es un procedimiento que se debe hacer. Claro, me imagino que se agotan las instancias enviando las notas y ante la falta de respuesta, me imagino que ya tienen que apelar después a la justicia. La pregunta continúa al aire mientras que nosotros vamos con Lorenzo. De vuelta está con otra casa, ¿eh? Exactamente. Vamos contigo, Lorenzo. ¿Dónde te ubicas ahora? Ahora estamos sobre la avenida de Estados Unidos y Rodríguez de Francia. La casona de la esquina. En diagonal se encuentra el Ministerio de Justicia. Ahí está precisamente el Ministerio de Justicia. Nosotros estamos ahora en la zona donde es la plazoleta Epifanio Mendefleita, que fue inaugurada en la época de Evanie Gallego cuando era intendente de la ciudad de Ascensión. Y bueno, esta es la casa, la casona que se encuentra en esta intersección de Estados Unidos y Rodríguez de Francia. Como ustedes pueden estar observando, se encuentra totalmente abandonado. Abandonada se encuentra esta casona. Vamos a acercarnos más para mostrar en qué condiciones se encuentra, para que se note realmente el estado en el cual se encuentra. Yo nunca particularmente he visto persona alguna movilizarse en este lugar. Y como queda camino a mi casa, siempre suelo cruzar enfrente. Y nunca he visto movimiento alguno en esta casa. Impresionante. Y ahí ustedes podrán estar observando su lado hasta la audiencia. Y acá al costado de Rodríguez de Francia se va a poder dimensionar. Las personas se convirtieron en una parada de colectivo aquí. Y acá vamos a ir recorriendo precisamente toda la... Es enorme la propiedad. Es muy grande. Todo el murallón aquí estamos caminando ya sobre la avenida Rodríguez de Francia. Enorme. Esta propiedad debe valer millones de dólares. Es en esa casa. Porque donde está ubicado... Si podemos cruzar hacia la parte del medio para que se pueda dimensionar lo que estamos mostrando y hablando, Hernán. Se convirtió al costado de esta casona una parada de colectivo. Donde cruzan a diario. Y hasta allá llega la propiedad. Toda la muralla que utiliza este ladrillo. Es enorme. Tendrá como 100 metros de largo del costado. Es enorme. Vos sabés que sobre la avenida Rodríguez... O sea, sobre la avenida... O sea, lo que es la bifurcación de Estados Unidos. Ahí tiene también otra entrada para vehículos. Y creo que hasta autos abandonados hay ahí, Lorenzo. Del otro lado. Así mismo, Marcelo. Sobre Estados Unidos también está el otro frente. Vendría a ser ya Feli Abogado porque... Sí. Ahí comienza la diagonal. Sí, señor. Así mismo. Y Feli Abogado sería. El inicio Feli Abogado. El inicio Feli Abogado sería ese, Marcelo. Ese portón que estás mencionando. Nosotros estamos en este sector de la avenida Rodríguez de Francia. Para mostrar precisamente lo largo y lo grande que es esta casona. Que se encuentra totalmente abandonada. Y yo no sé cuál es la resolución en estos casos por parte del municipio de la ciudad de Asunción. Si tiene alguna denuncia. Si figura en su catastro algún dueño, algún heredero. Porque esta propiedad, como decíamos... Yo particularmente nunca he visto absolutamente a nadie en este lugar. Ni venir a abrir, a limpiar. No he visto nunca movimiento alguno en esta casona. Que realmente es impresionante lo grande que es. Es realmente gigante, Lorenzo. Y habría que ver quién se hace responsable, ¿no? Porque también falta mucha limpieza. Fíjense ustedes las malezas que agarran. Hay prácticamente toda la parte de la construcción frente a lo que sería esa galería, Lorenzo, ahí. Así mismo, ¿eh, Marcelo? Acá hay malezas. Acá, por ejemplo, esto no es una plantera colgante, esto. Estos son yuyos. Yuyos que van saliendo por la humedad. Por el estado de abandono. Y los... La parte de los árboles, los arbustos que hay dentro de la casa, se nota que falta poda. Porque absolutamente nadie habita el lugar. Entonces, realmente es llamativo todo esto, cómo se encuentra en total estado de abandono. Señora, ¿te sorprende mirar toda esta propiedad? No me sorprende, porque así nomás luego estuvo siempre. ¿Siempre estuvo así? Siempre estuvo así. ¿Hace cuánto tiempo conociste el lugar, señora? Veinte años, más de veinte años, treinta. ¿Y siempre estuvo igual? Siempre, no le encuentro nada diferente. ¿Nunca se le vio a nadie dentro de esta casona? Ah, no sé, eso sí que ya no... Aparte de este lugar, no sé adentro quién está ni qué es, no sé. Pero este lugar, sí, siempre estuvo así. ¿No siempre sos de la zona? No soy de la zona, pero este es mi trayecto de mañana y de tarde. Siempre venía a esperar colectivo en este lugar. Sí, señor, sí, señor. ¿Nunca escuchaste ningún movimiento en la casa? No, nunca, nunca, nunca. Nunca. ¿Es realmente llamativo que una casona ubicada en un lugar muy estratégico de Asunción esté así en estas condiciones? Ah, verdad, eso sí. La verdad que es un poco raro, porque la mayoría están bien cuidados y este siempre... Parece que es abandonada. Ahora se nota que está totalmente abandonada, señora, porque parece una selva. Uno mira por la entrada principal. Realmente, realmente, realmente. ¿Dónde se encuentra arbusto? Arbusto, arbusto. Y siempre estuvo así, por eso le digo, no me es raro, no me sorprende. ¿No te sorprendería que haya ruido extraño a la noche tampoco? De noche ya no estoy por aquí, así que no sé. ¿Cambiaste de cara cuando te hice la pregunta, señora? No, y porque no sé, ya no sabría contestarle. Bueno, vamos a seguir recorriendo, Marcelo, y vamos a irnos a ese lugar que me dijiste, el portón. Es posible. Esta casona realmente es impresionante, las dimensiones que tiene que dar al costado de la avenida Rodríguez de Francia. Tendría unos 100 metros de largo. Vamos a irnos ahora. Acá comienza la avenida Félix Bogado, acá se divide. A la mano derecha está la avenida Estados Unidos, acá comienza la avenida Félix Bogado. Se utiliza para pintar, diferentes campañas proselitistas. Este es el portón que vos estás mencionando, Marcelo. Sí, señor, y hay autos ahí adentro. Y por el candado que tiene, que notamos, no se ve absolutamente nada, porque hay un portón ahora que está... Ah, divide un portón. Pues este candado delata la antigüedad del lugar. Sí, ahí hay un portón ahora, Marcelo. Pero qué misterio, ¿verdad? No, pero cómo llegó hasta este punto, digo, mira, las malezas, los árboles prácticamente tapan todas las viviendas. Y bueno, todos los que pasan por ahí señalan que hace como 20 años se encuentran en estas mismas condiciones. Y es una irresponsabilidad por parte del propietario. Y también la falta de acción de las autoridades municipales para con el dueño. Porque esto es una locura. Mira lo que es. En pésimo estado. ¿Por eso no hay destino de que alguien recientemente haya ingresado...? Hay que ver también, Marcelo, que... Hay que tener en cuenta también si los propietarios originales tuvieron descendencia. Hay que ver también eso. Si fallecieron los propietarios y no tuvieron descendencia, entonces la casa vaya a saber a quién quedó, cómo figura. Por eso es de suma importancia el estado catastral, que solamente el municipio es la que maneja esa situación, para saber el impuesto inmobiliario. Porque hay que tener en cuenta también que Marcelo estaba hablando de ciudadanos alemanes. Hay que ver si tenían descendencia en nuestro país. Lo cierto y lo concreto, como yo reitero, siempre suelo cruzar por el lugar. Nunca, nunca he visto que haya salida persona alguna en este lugar. Y tampoco está a la venta, Lorenzo. Nunca he visto una persona dentro de esta casona. No, no. No, no hay cartel de vendo. La propiedad que se encuentra al lado sí está con el cartel de vendo porque se está construyendo un edificio a 50 metros del lugar. Lorenzo. Entonces ahí la propiedad que está al lado sí es la que se está al lado. Sí, te escucho. Hay un mensaje que llega al WhatsApp. Dice, la casa está buenísima para la filmación de una película de terror con Chiara como protagonista. No sé si a mí me quiere poner de fantasma, ¿verdad? No sé qué quiso decir finalmente el mensaje. No sé qué quiso decir, ¿verdad? No sé si es bueno o malo eso, pero... O tipo, la nena de sala llamada. No, sería bueno... Sería bueno hacer un reality aquí. Y el que aguanta un mes lleva el premio mayor. Lorenzo, yo quiero centrar una postura personal, si me permiten los compañeros, ¿verdad? A mí me parece que hay una desidia total acá de las autoridades, de la municipalidad, porque se envía una y mil notificaciones, no hay respuestas satisfactorias, sin embargo, ahí proliferan todo tipo de insectos, es un peligro realmente para la salud de la gente en general, de los ciudadanos. Y sin embargo, las autoridades no hacen absolutamente nada, porque la señora decía que hace 20 años está en esas condiciones y, bueno, me parece que ya hay una desidia total de parte de las autoridades también. Esperar qué cosa, ¿no? Porque la vez pasada nos dábamos cuenta de lo que pasaba con el Club Cerro Corá, gracias a una noticia sumamente lamentable, ¿verdad? O sea, si no ocurría ese hallazgo de cadáver, jamás íbamos a entrarnos del Club Cerro Corá, estaba así de abandonado. No es que yo celebre la noticia, pero digo nomás que esa noticia nos llevó a darnos cuenta el estado de abandono de este club, que realmente es toda una tradición ahí en el barrio. Y esperamos algo similar para actuar en este tipo de casos, no sé. No queremos llegar, no queremos llegar a ese punto. Le agradecemos a Lorenzo mientras seguimos con su imagen al aire, porque vamos a cerrar nuestra votación. Exactamente.